En la área de juventud vamos a crear el área, ya una persona encargada que trabaje en distintos ámbitos y temáticas con foco inicial en distintos talleres en los territorios, a propósito también de cultura en los barrios, mucho va a estar vinculado con nuestros jóvenes a través de actividades culturales y también actividades deportivas, pero siempre va a haber una mirada de una unidad específica que va a ser juventud. Vamos a también implementar a propósito de la educación ambiental, que tanto les interesa a nuestros jóvenes, vamos a desarrollar talleres, capacitaciones, entre otros, y eso está vinculado con puntos limpios y tantas otras temáticas que son de interés de nuestros jóvenes. Y vamos a iniciar un plan piloto de una academia municipal de idiomas que también nos han dicho nuestros jóvenes que les interesa eso, porque ellos hoy día estamos en un mundo donde estamos conectados, ya sea virtualmente o a veces también nuestros jóvenes hacen intercambios y necesitamos fortalecer el tema de los idiomas. Y además si estamos pensando en el turismo es algo fundamental, por lo tanto vamos a iniciar este plan piloto. ¡Gracias!